Miseria, dudas sexuales Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, vamos a continuar con Pokémon Revolución Eh, ya, entonces es que... ¿Tenís tu pinche madre... Amnesia esculia? No... ¿Cómo? La... Los... Los vacíos mentales... Aló... ¿Tenís vacíos mentales que no te acordáis Si fuiste a esa isla? Yo si fui A la... A la... Fuiste a la isla... Donde están los... Los... Volcanes de agua Volcanes de agua A esa isla no Que está yendo a asesinar Tuviste que haber pasado por ahí Y que pasar una cueva, si, si yo pasé la cueva Ya, pues ahí necesitas un poder especial para pasar o no? Si no me equivoco Seguro... No... No hay estos remolinos culeados donde... Te... te tiran para atrás Por... Esos remolinos culeados se llaman... Sifones Así se llaman No hay sifones Sí... No... Y por qué se llama así Fonaislan? Aló... Ah... No sé, buen... ¿Por qué? El hombre quiso ponerla así, buen... Jajaja... Jajaja... Que difícil es preguntarle algo a Sparky, weón... Tiene... Tiene... Tiene vacíos mentales... De... Media hora... El weón jugó hace media hora... Y ya no sabe lo que hizo... Jajaja... 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 Orla... Jajaja... 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 Jaja... Jajaja... 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 ¿Suscederia a esa weah? Jajaja... Docebo... De qué clase de persona sea? Allla... ¡ Jajaja... O sea, pasaría... ¿Eso me estás diciendo? De qué clase de persona sea ¿Y a quién estás ahí entrebando? Al Ferumbras ¿Al Ferumbras? ¿Y si te sirvió Al Ferumbras o no te sirvió Al Ferumbras? Estaba arreglando al Primi, al Gengar y al Hitmonlee Ah, arreglándolo Ah, pero igual ¿Cuántos puntos le retrocede? Es que él no tenía todos los puntos gastados, entonces... No sé, pero igual ¿Cuántos puntos le retrocede? ¿Sólo vas a ver? Ah, pero no es nada bueno O sea, tendría que tener... ¿Y le retrocede cualquiera o tú elegís el punto? Depende, la valla es lo que retrocede O sea, retrocede lo que realmente necesita, eso lo está diciendo Sí, pues tú tenés que buscar la valla que tú necesites Ah... O sea, hay una valla de ataque, de defensa, superdefensa ¿Por eso? ¿Y tú tenías todas las vallas que necesitabes? No todas, pero tenía algunas vallas ¿Y de dónde las sacaste, güey? La encontré por ahí, güey Si vos no tenés Headbone Y tampoco tenés Dick Ah, no tenés pene Si tengo Dick y si tengo Headboot ¿Pero se lo enseñaste a alguien? No, atrapé un pudón con Headboot Ah, la cueja que tenís Ya Vamos a tenerla en medio hoyo La cueja La cueja La cueja En medio hoyo de cueja tenís ¿Me podías admitir la calidad de bueno que soy? No, no lo puedo La calidad de jugador que hay aquí Güey, me están regalando un Gold Deck ¿Qué hueá? No gaché, no le voy a aceptar nada Es que hueá A ver, maracaculiana, te entendí ¿Qué hueá querí? No voy a aceptar No voy a regalar un Pokémon por un poco I have this weird Pokémon called Lickitung Do you want it? Want Ah, el buen quiere un Gold Deck por un Lickitung Acá pasando hacia la ruta 12 ¿Sabía de esa hueá? Escuchame, tú le compraste Cáchate vos hueá No te deja pasar a la otra ruta Si no tienes la bicicleta a la ruta 12 Te he dicho todo el rato Pero escúchame, tú te... Te hago una pregunta ¿Tú pagaste 60k por la bicicleta? Yo no la tengo Yo la tengo Y que tengo el ticket Pero tú no pasaste por la ruta 12 Entonces, ¿cómo llegaste a Saffron? ¿Por el camino? No, no te deja Si te deja No te deja Cuando le gané Cuando le gané A los líderes de gimnasio Que le tenís que ganar Te va a dejar Ya le gané Ahora me dice Que para pasar Hacia la ruta 12 Necesito una bicicleta Y la bicicleta cuesta nada Ni más ni menos que... ¿Pero por qué a la izquierda? Si... A ver ¿Qué le tenías que hacer ahora? Va a ser un segundo segundo Yo sé... Ir a Saffron Eso también Es lo único que tengo que hacer Encontré otro raycandy, weón Oh, un pinnacle, weón 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 49 episodios de Pokémon Revolución Ahí lo trape el pinico Ya, o sea, tú no tenías el ticket para comprar la bicicleta, se me está diciendo Eso no te estoy diciendo Eso no te estoy diciendo ¿Tú tenías el ticket entonces? No, pues ¿Y por qué no lo tenís, güey? Por no hablar con la NPC No, porque vale ¿Te lo venden por como 40 y cuántos? No, 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 te lo regalan Te regalan el ticket ¿En una misión? ¿En cuál misión fue? Esa guaya te la regalan, deja de pensar ¿Sabes en qué ciudad te la regalan? En... Si Pero espérate, deja de pensar En Selurian o en Lavender, no hay otra ciudad En una de esas dos Al hueón tenéis que ayudarlo Con algo ¡Ah! Ya me acordé Me acordé Tenéis que atrapar un Dito Y llevárselo Sí, vos Y llevárselo Y llevárselo al hueón De Selurian No, mentira Tenéis que llevárselo al hueón De Vermillion Ahí tenéis que llevárselo Al Dito Atrapa un Dito Y llevárselo ya Para que te cae el ticket Oye Me acabo de acordar Pues bueno No me acordaba Esa guaya No me acordaba Loco Bueno, no tengo tanta laguna mental Y aquí volví A la ciudad fantasma Y voy a irme acá Onde están los Ditos Voy a comprar Las hueás Para poder pagar Con los refrescos Ah, mira Acá hay unas vallitas Las voy a recoger Si es que yo lo estoy haciendo Headbound a todos los árboles Yo te dije que le hiciera Headbound a todos los árboles Pero nunca más haces caso Si lo hago Un cherubín Un cherubín ¿Tú tenías un cherubín? Yo tengo que Un cherubín No, yo no tengo nada Pero ¿Lo tenías un cherubín? Oye ¿Qué cosa? No tenía un cherubín ¿Un cherubín? No sé qué es ¿Un pokémon? No, no lo tenés No sé Pero también ¿Qué te dejas A cagar Te mató Me soltó El cherubín es un pokémon Culeado tipo planta Si no, yo lo tengo Esa guaya que tú dijiste Que cuando uno atrapaba Un pokémon Venía con un ítem Es mentira No, no es mentira Fíjate Fíjate la guaya Esa guaya Que sale Es decir que esos pokémones Tienen un ítem Y tú se los puedes quitar Por eso Viene con un ítem No, no viene con el ítem Se lo quitas Con un poder del pokémon Pero viene con un objeto Si lo atrapas No lo tienes ¿Y por qué Me han venido siempre con objetos? Siempre con objetos ¿Sí? Entonces La tenís grande Porque Hace rato que la tengo grande Esa guaya la sé Pero A mí por lo menos Me han venido con objetos Por lo menos a mí Ahora me piden la limonada Ahí me pidieron la limonada ¿Viste? Si nunca me haces caso Ahí llegué a Saffron Por arriba Terrible reporteado Buen es terrible Grande Saffron City La cagó Que llegué a Saffron City ¿Qué me va a decir? Un guen me empujó Un guen agresivo Loco ¿Por qué la gente Es tan agresiva? ¿Por qué la gente es tan agresiva? Loco Para nada Puede empezar a vender Pokémon Bueno acá está Hach Está el personaje Y está otro No sé cómo se llama Ah y entré a la escuela Pokémon Una pregunta más Tengo otra pregunta Si tú peleas con un entrenador Cuando lo matas ¿Te da ¿Te sube los EVs? ¿O no te sube los EVs? Sí ¿Te los sube? Sí ¿Entonces de qué te serviría ¿Lo podrías pilar con entrenadores? Porque te podría subir cualquier hueá Obvio O sea ¿Tendrías que dedicarte A pasarte jugando hierba Todo el día Para poder pasar Subirlos Para comer en la hierba Obvio Una hueá bridge ¿Tú crees que todo era Easy Meet Meet No Yo pensé que los entrenadores No te contaban Como Como Para que te subieran Los EVs ¿Cachai? Eso pensé Ahora Mataste mi ilusión A mí Gengar Me salió bien Me salió Lo único malo que me salió De Gengar Fue Que no tenía La naturaleza ¿Y dónde ves que se tiene la naturaleza? Todo esto El miedo de fantasma Poción La naturaleza Las letras verdes que salen Hermano Te lo he explicado 350 Sí Pero esos son stats Eso no es la naturaleza Ya Y los stats Te suben la naturaleza La naturaleza Pero esas cosas vienen en cero Lo que viene Lo que viene Son los EVs Son tres cosas Son cuatro cosas diferentes Naturaleza Los stats Los EVs Y los EVs Cuatro cosas diferentes Ya por eso Los EVs Son los Azulitos Sí Los EVs Son los naranjos Los stats Son los de naturaleza Son los de color Ah Los de defensa Y los stats Perfecto Los naranjos Y los verdes Eso Sí Los naranjos Y los verdes Que está arriba Por el nombre Hay una tabla También Sí 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 Lo he visto Bueno A mí Yo por lo menos Mato todo Lo Entre los únicos Pokémon Que me afecta Es contra los Pokémon Tipo normal Por ejemplo Un Pidgeot Ejemplo Pero Pero Contra otra Bueno De hecho Estoy entrando Acá en la escuela Porque Me he matado A dos Y yo ya Evolucioné A mí Los tengo todos A nivel 49 Todos mis Pokémon Los míos Están como 75 Creo Cada uno O Uno 75 Y algo Creo 80 Y los demás Van 70 Y algo Cánchate Acá me hacen Elegir Hidmonlin O Hidmonchan Yo saqué Hidmonlin ¿Y qué tal? De patada No sé ¿Bueno o malo? Que me salió Bueno a mí en realidad Yo lo saqué Para la Pokédex Es que Entonces Yo saco Hidmonchan Para que tú Me lo pases Y yo tenga La Pokédex Sí Ahí lo Cambiamos Y lo devolví Si es el Hidmonlin Por eso Lo estás entrando Porque me salió Bueno Hasta Pero ¿Qué te pide Por ejemplo Hidmonlin Para cacharlo El Hidmonlin Me pide Ataque Y Defensa O algún tipo De defensa Algo así A ver Le voy a revisar Es que me pide Hidmonlin Primero es que Te veo Embalado No Primero es que Te veo Embalado En un juego Pero Primero es que Hace tiempo Que no te veo Embalado En un juego Es que No tengo Nada más Que hacer Igual ¿Vas a decir Que no? No Es que Es que En realidad He ido aprendiendo A hacer cosas Del juego Me dice ¿Está a la derecha O a la izquierda El Pokémon El Hidmonlin El Hidmonlin Cancha me dice No you are Included to the notice That the most fighting power Is in the hands Me dice ¿Tú sabes Que todo El poder más fuerte Está en las manos? Que se debe ser Hidmonchan Así que sí ¿Quién manchan? Ahora Tengo a Hketchuk De pueblo Pichela Más allá Y que tengo miedo Porque tiene un Pokémon Muy fuerte Que mata a todos De un golpe Así que voy a curarme Antes de ir al death Y voy a revisar La naturaleza De ese Puchamón Puchamón Vamos Necesita ataque Y superdefensa Chicos Roguémosle A Diosito Santo Que nos dé eso Por favor Y después voy a revisar Algunos y otros Hidmonchan Tiene superdefensa Y tiene ataque Loco Me tocó 27 de ataque Y me tocó 20 de superdefensa ¿Cómo la veis? Y... Sí, yo sé En la naturaleza Ataque Es naranjo Y defensa Es en verde Así que no le influye Defensa Me tocó bueno Defensa en verde No al cubo No porque me pide superdefensa No defensa Pero verde ¿Te debería salir superdefensa O algo más? El naranjo Es bueno El verde es malo El naranjo es malo Ah, el naranjo es malo Entonces no Me tocó malo en naturaleza Pero en stats Me tocó bien El stat Tiene que ser sobre 25 27 De ahí para arriba es bueno Ya, pues Ataque 27 Superdefensa Me parece que está decente Decente Pineco ¿Sí? Me parece decente No está mal Para lo que Pineco A ver Voy a revisar a Pineco ¿Qué pide Pineco? Pineco es un tipo Bicho Y pide superdefensa O sea Pide defensa Y esta hueá tiene No Es como el pico Tiene superdefensa Ya Voy a revisar a otro A Parras A ver Veamos Parras Parras es Bicho Basto Y pide ataque Y tiene defensa Y HP Y poco ataque Tampoco es muy bueno Pinsir Veamos Pinsir Es tipo Bicho Y pide ataque Y defensa Y esta hueá tiene Defensa Cache que esta hueá No tiene No tiene Ni verde Ni naranjo No tiene ¿Está en blanco? ¿No tiene? No No tiene Eso quiere decir Que tiene una naturaleza neutra Que no te sube Ni te baja Nada Y tiene defensa Tiene 16 Y ataque Tiene 15 Que tampoco Tampoco está tan mal Y HP Tiene 27 A ver Veamos El ejecutor No Está convertido Veamos Es tipo Es tipo bicho Y tipo volador Este bot es ¿Cómo se llama? Yamna 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 me pide Superataque Y velocidad Superataque Tiene 18 Y velocidad Tiene 25 No está mal Está más o menos Bueno Está mal No sé No está mal Tengo un Farfetch A ver ¿Qué me pide un Farfetch? Normal Volador Farfetch me pide ataque Y está como el pico Después tengo Un Skin Plum Que tiene una Trabileza normal O sea No tiene ningún Nivel de ni naranjo Veamos Que me pide Skin Plum Que raro la combinación Es De pasto Y volador Y me pide velocidad Y tiene nuevo Defensa Tiene 30 Tampoco es muy bueno Después tengo Quaz Fir Y me pide Que me pide Y es tipo Agua Y tipo Suelo Que locura Y me pide HP Ataque Y defensa HP Tiene Ataque Tiene poco Defensa Tiene harto Y Speed Tiene harto Después tengo Un Cherubin Que es tipo Basto No son tan buenos No es porque Aunque he rapado Tampoco Bueno No me parece Tan bueno O sea Algunos si Pero no Es muy difícil Loco Que te salga Algo bueno El Gilman Chan Me salió bueno Pero es muy difícil Esa Hace muy difícil La we Ay que raro We Porque es tan difícil Loco ¿Cuál es la ciencia Esta we A violarse El creador Para que te den La we No es que Tú habías atrapado Un pokémon We Pero tú ¿Cuántos has atrapado De una especie? De la misma especie No sé 10 20 Los que sean necesarios We Ah O sea Vos atrapáis Caleta ¿Y qué haces con los otros? No es más poco Solo este que veo Si Los revisáis Uno por uno Pero no te vais El pasto Sin revisarlo O sea A ver ¿Cómo me explico? No te vais Al tiro Atrapáis 6 Y ahí te vais A revisarlo Claro Claro Porque no podría Ir a trabajar Uno Acá está la mamá De Bill Se llama Melinda Y Swift Me están tratando De vender Swift Como poder Ay acá está Bill Bueno A ver Dice que el jugador No puede todavía Atrapar un pokémon O sea que no puede todavía Ser entrenador Pokémon Entonces que se dedica A jugar Pokémon Para aprender más de ellos ¿Cachaste? Me gustaría que Me encantaría Que hubiera existido El mundo Pokémon real Loco Yo hubiera sido Mejor puchamón del mundo No creo Se te ganaría Hace rato Serían eso Que llaman Rata Sería ¿Sabes vos? Sería una máquina Sexta ¿Vos? ¿Vos? Sería Un Magic Card Sin movimiento Magic Card Que caro Los precios Loco ¿Cómo podéis pagar Por un tren Buen 300.000 Por 28 días Loco Está en cada hora ¿Qué es eso? Cachai Buen Compras 6 cápsulas De monedas Por 320k Estás hablando De 15 Más de 15 horas Estás loco No valen nada Las cápsulas Oye Oye No valen nada Las cápsulas Ya No valen nada Pero ¿Cómo tan Asqueroso? 6 cápsulas Está hablando Como de 30 dólares Cachai Podemos crear Una kill Igual Y Necesitáis Necesitáis 100 horas Y 400.000 De plata Lo mínimo Todavía nos falta Mucho Y somos pobres Así que Yo no creo Que podamos Buscar una kill Primera vez que Soy pobre En un juego ¿Cuándo hemos sido Pobres en un juego? Siempre ¿Me están Dejando mal No hermano La pobreza Es parte de nosotros La pobreza Es parte De nosotros ¿Cuándo fue eso? Bueno Acá hay un Dragonite Que buena Que bonito Bueno Que tiene un Mew Que hueá Oye Pero yo prefería Zapp 2 Mold 3 Partido No se pueden Atropar todavía Pero están Pero no se pueden Atropar Ya pero están Pero si Vaya a pelear Con ellos No los Voy a Atropar No está Claro Así que sé Pero te digo Que están Que te iba a decir Bueno Hace poquito Tiempo Hace poquito Anunciaron Que en el Pokémon O sea 2 Pokémon Atraparon Al primer Articuno Sí Un grupo De 15 Personas Mataron A Articuno Y lo atraparon Uno lo tuvo que atrapar De la Uno Sí Un Aguirpo Me encanta Este Pokémon Me encantaría Tenerlo A Zorau Si es lo que está Yo no El que se transforma Después en un Pokémon Fantasma Zora Se llama Con Z Mira Busca en el Pokémon Zora Acá está Es el 570 Y solamente aparece Entre la medianoche Y la noche Y en la mañana En En Aria Dice Miralle Aisland Sunnit Miralle Aisland ¿Dónde Que es Ahora? A ver 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 Por nombre Por nombre No O sea Por número No Tengo La menor De la Fuerza ¿Dónde Está La No existe Miralle Aisland Yo quiero Yo quiero Ese Pokémon ¿Cómo puede ser tan difícil Un Monkey con Covert? A ver ¿Cómo puede ser tan difícil? Puede ser Pues Todo es difícil ¿Y qué haces con los Pokémon? ¿Cómo te voy a solucionar para las Pokébolas? La pregunta que me hago Porque Después voy a sacar dinero No encuentro Escúchame No encuentro La Miralle Aisland ¿Cómo no? No Es que no me calza A ti te calza todo Y dice que es Free Dice Dice que es Free to play ¿Qué cosa? Esa isla ¿Es free to play? Hermano Es free to play ¿Sabes lo que es free to play? Eh No No hermano Yo creo que Dejarte consumir esas drogas No está No está No está en ningún lado La puta isla Pokémon League Tú llegaste ahí No Es agua en jones Maldito man Que atrápate a la primera ¿Por qué me haces gastar más Pokébolas? Quería un Pokébola ¿Por eso? Va Atrapado Y no te puedo creer El Pokémon El Pokémon que más quiero No está No sé si está Aquí hay un ¿Cómo se llama? Un Metagross Un Metagross Un Metagross Un Metagross ¿Por qué hacen bullying? Bueno, esta gente Hace bullying Oye Atrapé Tres Tres Monkeys Y me dieron La mierda Nada Mierda Mierda Monkeys Lucas Un Porygon Acá hay un Ice Caleta El Pokédex En esta casa ¿Cuál casa? Me gané En una casa Que está en Zafran Está lleno de Pokémon Para de mentir Rosa Para de mentir ¿Qué? Oh Aquí otro Pokémon También quiero tener Yo tendría Sauron Tendría Aludicolo Aludicolo A Metagross ¿Qué está ahí Aludicolo? No lo que viste En la casa No, no todos Son dos No más Ah, no Tres Son tres Metagross Es bueno Aludicolo También es bueno Y Sauron También es bueno Si los entrenan Ahí bien Sí, pero de por sí Son Pokémon Son Pokémon Son de raza De por sí Los ataques Que tienen Esos Pokémon Son súper buenos Si es que están Hechos como Pokémon Realmente Si es que están Hechos como Pokémon Si no están Hechos como Pokémon Vale, es que ya Acabo de meter A mi Pokédex Unos 20 No, mentira Unos 10 Pokémon Tengo 175 Vistos Caleta De mil Da lo mismo Me siento Me siento importante Dentro de la liga ¿Por qué me tienes De llorar Chuchutubare? Que una mierda Que una mierda Me sacaron De la casa Que igual es fácil Hijo de la perra La ruta Ya no sale más Ya no sale más Porque se hizo De día Hasta Oiga 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 Una data ruta Está llena ¿Dónde? Fíjate Las rutas Que hay Depende De la ruta En el horario Que sale Es que Depende De la ruta Hoy ya Me pasé El tiempo Es que siempre Me pasa El tiempo Ya chicos Disculpen Me pasé Porque me quedo pegado Pero bueno Ya saben Suscríbanse De la ruta